Bueno, lo primero gracias a la BCMA, de la cual Pernod y Carlos somos socios, por generar este foro para hablar de Branded Content. Para nosotros el Branded Content es la forma de dar vida al propósito, a la idea de marca a través del entretenimiento. Y hoy lo que hemos querido es explicar lo que para nosotros, en el caso de Seagrange y para los casos que hacemos en la compañía, cuáles son al menos cuatro claves de éxito para hacer un proyecto de Branded Content. Sí, que son. Creemos que un proyecto como el Seagrange New York Hotel condensa cuatro claves que son fundamentales para que un Branded Content tenga éxito. La primera de todas tiene que ser fácil de explicar, tiene que ser sencillo. Cuando nos complicamos mucho la vida, el consumidor lo nota. Por lo tanto, que sea sencillo. Se puede explicar en una frase. Traemos las mejores experiencias de Nueva York a tu ciudad. Por otra parte, tiene que ser realmente americano. No tiene que verse el cartón en lo que estamos haciendo. Si estamos diciendo que traemos Nueva York, tiene que ser verdaderamente de Nueva York. Que el consumidor es inteligente y percibe si eso no es así. Por otra parte, también es fundamental que cuando hacemos una experiencia de este estilo, ganemos todos. Gane el hotel y gane también la marca. Y para ello lo planteamos con mucho tiempo ante la acción y tratamos de buscar que confluyan los intereses de todas las partes. Y terminamos, a raíz de todo eso, haciendo una experiencia que es monetizable. La máxima aspiración de una compañía como la nuestra o una marca como la nuestra es ser capaces de vender entretenimiento. Porque eso nos está hablando de que somos relevantes para los consumidores. Pero bueno, en cualquier caso, este es un único caso como el que tenemos de Sigras, pero nos encantaría haber tenido más tiempo para contar otras cosas que hacemos aquí, como por ejemplo... Sí, Ruaveja, por ejemplo. Bueno, pero Ruaveja también tiene mucho que ver con que se parezca a la realidad. Es decir, que sea creíble, que se pueda... Porque es difícil vender, supongo, alcohol en una campaña de la que casi no puedes hablar de alcohol en absoluto. Bueno, al final con Ruaveja lo que quisimos fue trasladar una reflexión que realmente la sociedad tiene. Y cuestionar si el estilo de vida que estamos llevando es el que realmente nos hace felices. Y eso, pues con una apuesta muy fuerte a través de la creatividad y poniendo frente a los consumidores una reflexión de ese tipo, pues es lo que nos ha llevado a tener un caso muy notorio. Ruaveja, muchas veces lo hablamos Telmo y yo, es el claro ejemplo de poner el propósito por delante. Verdaderamente, desde hace unos años se está hablando mucho de esto en marketing y nosotros en Ruaveja creemos firmemente en ello. Es importante pensar que desde las marcas podemos hacer bien a la sociedad y creemos que con esta marca lo hemos hecho bajo nuestro propósito de lograr una sociedad más humana. Hemos sido capaces de poner primero este propósito antes que las ventas que son una consecuencia de haber hecho bien este trabajo. Gracias.